Castelló vuelve a ser la gran marginada de los presupuestos. Rajoy da la espalda a nuestra ciudad precisamente en el momento en que más apoyo necesita. Como alcaldesa voy a reivindicar con toda la fuerza del ayuntamiento que se ejecuten las obras pendientes para situar a Castellón en el mapa del progreso, del crecimiento y del bienestar social. Más de 17.000 personas están esperando un empleo y trabajaremos desde el equipo de gobierno para conseguirlo.